...de ayer, con la queja, con la queja, con la queja, nada más rapidito, alcalde. ¿Qué va a suceder? ¿Había varias peticiones de los bomberos? Se regaló a reducir también el consumo de drogas, el uso de métricos, ¿hay una depuración? Bueno, en principio, en principio, la parte del trabajo que se está haciendo en bomberos, no es toda la corporación, es un grupo de bomberos que se están manifestando, hablan de falta de equipamiento cuando se les ha entregado, pero también ya está licitándose más equipamientos, se van a comprar unidades de ambulancias, entonces el tema no es por ahí, el tema más bien está aderezado y de manera dolosa, está, diría yo, contaminado por la excandidata a la presidencia municipal de Morena, entonces no habrá más que exhortarlos a que trabajen conforme a los protocolos de bomberos, de una corporación donde hay mandos y donde hay consignas, me refiero a consignas que son órdenes órdenes que se tienen que ejecutar y no de manera unilateral y con falta de responsabilidad, dejar de dar un servicio máximo que era de un servicio de ambulancia. ¿Por qué no quiere el elemento que haga estas acciones? Es que, te lo pongo de otra manera, si un trabajador deja de hacer sus obligaciones, pues tiene que haber consecuencias, si un jefe o un patrón tiene esa situación con algún subordinado, pues él tendrá que asumir la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, y lo que estoy haciendo es simple, el que en corporaciones tan sensibles como es la de bomberos, dejar de prestar un servicio de ambulancia, cuando va de por medio probablemente la vida de una persona, de un ciudadano... ¿Los argumentos de este elemento no son válidos en este asunto de la ambulancia? No sé, nada más termino mi comentario. Entonces, en los términos de lo delicado y grave, los argumentos del elemento no son válidos, porque para eso tiene jefes, para eso tiene gente arriba de él que debe de tomar las decisiones. Si a él lo mandan a dar un servicio, tiene la obligación de obedecer. La destitución sigue firme, entonces... Claro que sigue firme. ¿Por qué responsabilizar a Irma Leticia González? Pues porque estuvo ahí, y digo, fue pública y notoria, y la sigo responsabilizando porque nada tenía que ser ahí, es un asunto de fuero interno, no es una cuestión de que se tenga que ventilar como ella lo ventiló. Pues le preguntaba también ya con el tema del...